No te lo repito para ahora, sigo con mi clase, voy a seguir siendo, pero me doce Me diga más, me diga más, me diga más, me diga más, me diga más Me diga más, me diga más, me diga más Yo me despise parcial, y me fui de pequería Pero no me tiranía, que no te voy a contar Un caldo de pimenta mal, como una pita pesca La barriga de pique, y para que un perro escoce Un pito de sol, no puse, un caldo de pimenta mal No me diga más, me diga más, me diga más Me diga más, me diga más, me diga más Me diga más, me diga más Me diga más, me diga más, me diga más Me diga más, me diga más Me hizo un chilo cantar, de un parao malo viejo, un cangrejo pelotero y he visto un gato nadar, el hijo a perro bailar, el ritmo de tu amigo, una barca que nació, un conmigo de mi espante, pero me ha visto un cantante, antes que el sonido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!